Hoy es un famoso día, estamos aquí en las Palmas, hoy le agradezco a nuestro presidente municipal por la gestoría, por el agua potable que tenemos aquí. La obra de un agua potable que se gestionó hace ya algún tiempo, hace ya, yo creo que ya va para el año. Los amigos de la CDI nos ayudaron, siempre han estado, y hemos estado muy en coordinación con ellos. Les agradecemos infinitamente el apoyo que nos han brindado. Hubieron algunas dinámicas por ahí que complicaron el tema de que se ejecutara en su totalidad la obra. Tuvieron a bien los amigos de la CDI de estar personalmente al pendiente de esta obra para que se pudiera cumplir con tiempo y forma con la necesidad que es tan vital e importante aquí en el ejido como lo es el agua potable. Decirles que de manera muy personal, seguimos trabajando de la mano de las diferentes dependencias, en este caso con CDI muy fuertemente, para poder entregarles más apoyos. Estamos muy al pendiente tocando puerta con ellos. Y como administración también, ya anunciarles que en próximas fechas se iniciará ya en toda esta zona lo que va a ser, en este caso, muchos amigos o compañeros priorizaron el tema de vivienda como parte de su compladente. También informarles que llevamos por ahí ciertos atrasos, si así se quiere llamar, entre comillas. Tenemos que integrar muy bien el expediente. Usted ha dicho que esta parte de Sintalapa, estos ejidos son prioridad de usted y que quiere seguir trabajando con CDI y hombro con hombro. La CDI toma su palabra y la compromete para que sigamos trabajando por el bienestar de todas las comunidades de Sintalapa, de Jiquipilas y Ocozocó. Créanme que es muy satisfactorio para mí representar al licenciado Roberto Serrano, que es el delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Él, muy preocupado, me comentaba ayer que no podía estar aquí con ustedes en esta obra tan importante para su municipio. Él quisiera estar aquí, pero bueno, hay demasiados problemas en el Estado que hacen que él no pueda estar. Él me encargó una cosa y me decía que yo le dijera, y se lo dijera públicamente, que Roberto Serrano Altamirano, delegado de la CDI, y la CDI está comprometida con su municipio y con todos ustedes. Para mí es muy placentero estar acá. Ahora reciban un saludo de él y enhorabuena. Las cosas creo yo que cuando las hacemos en conjunto, cuando compartimos el esfuerzo, logramos que proyectos como estos tan importantes tengan plena vigencia. Yo estoy muy agradecido y le agradezco, presidente, sus palabras. Y quedamos comprometidos con esta zona de Sintanapa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, felicidades. Felicidades. Felicidades, felicidades. Felicidades, un provecho. Gracias, section. Perfecto. Abajo, ¿no? Ahí se ve. Gracias. Gracias.